Y a continuación vamos a presentarles los datos técnicos exclusivos de la última gira que realizó el grupo Rabbit junto a la firma UPL en el centro norte de la provincia de Córdoba. La variabilidad de los manejos agronómicos fue una de las características destacadas en este trabajo. Nosotros hicimos un recorrido donde visitamos el 25% de todas las situaciones que nosotros estamos midiendo. Nosotros estamos midiendo 200 sitios en el norte de Córdoba y visitamos el 25% de esos lugares. Y además los elegimos por estar geográficamente bien distribuidos. Es una muestra muy importante. Y te diría que la principal conclusión, bueno, está a la vista, digamos, no estamos frente a la campaña pasada. La campaña pasada fue excepcional. Esta campaña no es mala, pero no es tampoco una campaña excepcional. Pero yo hoy, si vos me decís que me preguntás que me juegue con algún rinde, te diría, encontramos una situación un 20% abajo del año pasado. Más o menos hoy la foto es esa. Bueno, después de eso nosotros estamos trabajando en identificar, volvemos a encontrar en esta recorrida una brecha importante. O sea, una brecha importante entre los mejores lotes y los peores lotes en zonas donde no deberíamos encontrar brecha. O sea, por supuesto que la zona es grande, hay lugares que llovió menos, lugares que llovió más. Pero aún en los lugares que llovió lo mismo, encontramos que por decisiones de manejo hay cultivos que están mejor que otros cultivos. Por la fertilización nitrogenada, por la densidad de siembra, por las fechas de siembra, por lo que sea. Es una experiencia realmente inigualable poder estar, ver la variedad de situaciones que se exploraron durante esta gira. Desde el norte de Córdoba hasta el sur de la ciudad, del este y a la ciudad, realmente un rectángulo de casi 3 millones de hectáreas. En donde se vieron situaciones muy distintas, con planteos productivos muy diferentes, con manejos realmente, algunos muy adecuados y en otros con aspectos para mejorar. De todos modos, hay una problemática que nos viene acompañando, que son las malezas resistentes. ¿Qué lecturas has hecho de esta campaña? Bueno, particularmente sobre ese tema, yo esperaba ver una situación mucho más compleja. Y lo que encontré es una situación muy atenta por parte de los productores. En general, los paquetes tecnológicos que habían puesto en marcha eran muy variados y todos con muy alta efectividad. En general, los manejos de los cultivos en cuanto a malezas eran muy buenos, a pesar de haber una gama muy distinta de aproximaciones al manejo del problema. ¿Cómo evaluas la adopción de tecnología por parte de los productores cordobeses, a diferencia de otras regiones del país? Bueno, yo siempre digo que los productores cordobeses son diferentes a las de otras regiones del país. Realmente son mucho más innovadores, mucho más adoptadores tempranos. Tienen una cultura de cambiar, de buscar y de mejorar, superarse. Yo creo que primero a ellos mismos y después a sus resultados, muy muy importante. Con lo cual, para mí es un desafío enorme hablar con ellos, porque sé que cada aspecto que ellos descubren que pueden mejorar, seguramente la próxima campaña lo van a poner en marcha. En muchas regiones del país, donde la producción por las propias características locales son en algunos aspectos más seguras y no tan duras como suelen serlo muchas veces en los ambientes que recorrimos en Córdoba, te vuelve un poco, te relaja un poco y decís, de todos modos esto va a ser. Y es verdad que de todos modos soluciona. En esos casos yo trabajo mucho sobre lo que se pierde por no hacer las cosas bien y no lo satisfecho que estás. ¿Conforme y van por más? Vamos por mucho más. Yo creo que desde, sé mucho por hacer, con este mismo grupo y con los otros que se quieran plegar en el resto del país. Realmente uno ve que en este tipo de trabajo, cuando uno llega con la información de ellos, de esos casos y la experiencia de esa información aplicada a esos casos, hay mucho para construir en forma conjunta y para explorar tratando de superarnos y de lograr una mejor agricultura para todos. ¿Conforme con este modelo de trabajar abiertamente entre las empresas, los técnicos y los productores? Sí, sí. Se potencia mucho el progreso porque el productor puede manifestar cuáles son sus inquietudes y una empresa como UPL, que impulsa mucho este proyecto, entiende desde la base, entiende directamente de la producción cuáles son las necesidades que la empresa debe resolver. Entonces es mucho más sana la interacción. Beneficio para todos. Beneficio para todos, exactamente.